El centro, como lo decía hace ratito, no nada más es para los centros de energía, de nanotecnología, sino que la idea es que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 5, 4, 3, 2... ¡Gracias! Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Les saludamos en este miércoles. Es mitad de semana. Muchas gracias por estar con nosotros en este día 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Un saludo también a quienes nos ven en Estados Unidos a través de Mexicana. Comenzamos. Refrendan autoridades estatales su compromiso por defender el abasto de agua para Jalisco y que no se inunde el pueblo de Tema Capulín con la construcción de la presa El Zapotillo. Anuncian modificaciones operativas en la línea 2 del tren ligero. Cerrarán la estación San Juan de Dios. Aprueban regidores de Guadalajara instalación de comerciantes ambulantes y de pitallas por temporada de Semana Santa. Piden organizaciones civiles autoridad de reforzar el protocolo ALBA y acciones de búsqueda de mujeres desaparecidas. Refuerzan autoridades sanitarias con unidades móviles su programa de nutrición en escuelas. Presentan autoridades federales y estatales los avances en la organización del Campus Party 2017. Autoridades municipales, estatales y federales anunciaron que ya está todo listo para la octava edición de uno de los eventos tecnológicos más importantes de México, Campus Party 2017. El director general de Campus Party en México, Raúl Martín Porcel, detalló que en esta ocasión el festival que reúne innovación, creatividad, ciencia, emprendimiento y tecnología se enfocará al tema de generación de empleos. Este año estamos muy enfocados en el empleo y la vinculación del talento con el empleo. Este año por eso estamos apostando muchísimo en que los jóvenes de talento encuentren rápidamente dónde trabajar, dónde aportar su talento, más que buscarle una solución concreta como el año pasado al tema de la pobreza, que obviamente sigue estando ahí, pero el enfoque este año es talento y empleo. Campus Party 2017 reunirá a 25 mil campuseros, es decir, 5 mil más que el año anterior. Además, habrá 11 escenarios temáticos, 1.500 horas de contenido, 600 comunidades, 300 universidades, 40 workshops, 3 zonas de camping con capacidad para 12 mil campuseros. Hemos sido grandes lectores de cómics, traemos a Stan Lee, el creador de Spider-Man y varios superhéroes de Marvel, que ya tiene 94 años y creemos que es un honor que Campus Party lo tenga. No ha estado nunca en ninguna Campus Party. Traemos al fundador de Tinder, una aplicación que ha tenido mucho éxito en la gente joven. También traemos a Jorge Vergara, que creo que va a estar muy interesante como empresario mexicano los consejos que le puede dar a los jóvenes. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, se comprometió a facilitar todas las condiciones para hacer de este evento el mejor en cuanto a tecnología e innovación se refiere. E indicó que este año la intención es generar más de 2 mil plazas laborales a través del pabellón Fábrica de Empleos. E indicó que este año el gobierno de Jalisco invertirá 10 millones de pesos en este evento. Por eso estamos comprometidos a seguir creciendo, a seguir consolidando y a generar todas las condiciones para que este sea un gran evento. El año pasado fuimos casi mil, fueron 700 plazas, hoy vamos por 5 mil, esperamos que mínimo se coloquen 2 mil plazas. Y es un evento de Jalisco para el país. Agregó que el talento no tiene fronteras, por lo que reiteró su compromiso de apoyar a los inmigrantes. Estamos llamándolos a que vengan, siendo Jalisco un santuario para la mente de obra, un espacio de tolerancia, de diversidad, donde pueden seguir creciendo. Y que hoy, pues ante las políticas, digamos, enófobas, así como la política del presidente Donald Trump, que le está cerrando las puertas al talento, a la habilidad de migrantes que trabajan en Silicon Valley o en muchas de las empresas de Estados Unidos, decirles, México tiene las puertas abiertas. Campus Party 2017 se realizará del 5 al 9 de julio próximo en Expo Guadalajara. Para solicitar más información respecto al proceso de registro, consultar la página oficial campusparimexico.com. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Y el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, anunció que la casa de estudios incrementará a este año 30% el número de becas para que sus estudiantes acudan a Campus Party. Adelantó que la UDG lanzará un reto para que 10 estudiantes tengan la oportunidad de asistir al programa internacional del espacio 2017 y vivir una experiencia única en la NASA. Vamos por 5 mil becas para esta edición de Campus Party, de las cuales 4 mil son de acceso general y mil para acampar dentro del evento. De esta manera, la proporción de participación de la Universidad de Guadalajara crece a la par de cómo está creciendo el acceso en general de Campus Party. Vamos a lanzar un reto en nuestra casa de estudio, de tal manera que tendremos 10 sitios para vivir una experiencia con la NASA. Inicia la construcción del huerto solar del Centro Universitario de Tonalá, será fuente de energía eléctrica para todo el campus universitario. Arrancó la producción del huerto solar del Centro Universitario de Tonalá, capaz de generar toda la energía eléctrica necesaria para el campus, señaló el rector del centro, Ricardo Villanueva. Hoy arranca la obra de este huerto y estamos muy contentos porque eso va a generar que seamos la primera escuela del país que produzca el 100%. Dijo consta de 1.507 paneles solares repartidos en 4 hectáreas, que además de ahorrar gasto en luz de la universidad, servirá como laboratorio e investigación de la comunidad UDG. Además de producir el 100% de la energía que consume el Centro Universitario, pues es un laboratorio para nuestros estudiantes de energía, que tenemos a nivel de pregrado, tenemos dos posgrados relacionados al tema de energías y un doctorado. Entonces viene a cerrar ese círculo, entonces la idea es que este centro, como lo decía hace ratito, no nada más es para los estudiantes de energía y de nanotecnología, sino que la idea es que cualquier estudiante del CUTO en Alá se forme con esa conciencia del cuidado del medio ambiente. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, autoridades estatales refrendaron su compromiso por defender el abasto del vital líquido y que no se inunde el pueblo de Temacapulín. Luis Alberto Fuentes nos tiene los detalles. Luis Alberto, adelante, buenas tardes. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes, amigos del auditorio. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, visitó la población de Chapala, visitó precisamente este espacio para inaugurar la rehabilitación del Parque de la Cristianía, donde se invirtieron 9.9 millones de pesos. Ahí, precisamente, se le hizo mención por parte de autoridades municipales del 85% del retiro de maleza acuática, además de que esta renovación del parque atrajo a más visitantes, estamos hablando entre 6.000 y 7.000 personas que visitaron la Cristianía en este fin de semana. En este espacio, Aristóteles Sandoval, en el marco del Día Mundial del Agua, aprovechó para hacer un llamado a los presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara y a los alcaldes de la región alteña para sumarse, conformar un frente común y defender el agua, precisamente tocante a este tema de la presa El Zapotillo, la altura de la cortina, pero también la inundación de Temacapulín. Él refrenda su postura, que ha venido, pues, mencionando desde que fue gobernador electo, no a inundar Temacapulín. Vamos a escuchar lo que mencionó Aristóteles Sandoval esta mañana. Mi convicción en no inundar Temacapulín, punto. A esta convicción sumo, por supuesto, el mandato y la responsabilidad que como gobernador tengo de garantizar la seguridad de esta población, así como el abasto para la zona metropolitana de Guadalajara y los saltos de Jalisco en los próximos 20 años. Pero sobre todo, y a la par de estas convicciones, ratifico, soy y seguiré siendo el principal defensor del agua para los jaliscienses. Agotaré, si así llega el momento, todas las medidas legales a mi alcance para impedir que el agua que le corresponde a Jalisco privilegia cualquier otra entidad. Por ello, convoco a los alcaldes metropolitanos, a los alcaldes de la región alteña, a la Universidad de Guadalajara, académicos, activistas y representantes de la sociedad civil organizada, a que hagamos un frente común por la defensa del agua de los jaliscienses y para los jaliscienses. En este momento, levanto la voz para que todos, de forma conjunta, firmemos un acuerdo por la defensa del vital líquido para Jalisco. Que esta lucha nos encuentre unidos, que la defensa sea un factor de unión y acción entre los jaliscienses. Es momento de hacer a un lado el cortoplacismo, para poder lograr un objetivo de largo plazo, del que depende el futuro de casi 6 millones de habitantes de nuestra entidad. Ese es el tamaño del reto, y estoy cierto que habremos de estar a la altura. Quienes quieran defender el agua para la zona metropolitana de Guadalajara y Los Altos, vengan. Aquí los necesitamos. Hoy la lucha por el agua debe de despojarse de ropajes políticos, expresó el mandatario estatal en esta visita a Chapala. Mencionó además la importancia de la participación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, un Ops en la realización de estudios para sustentar la viabilidad técnica de la altura de la cortina de la presa del Zapotillo y su impacto social. Mi reporte, Antonio. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Luis Alberto, por esta información importante. El principal defensor del agua para los jaliscienses es el gobernador Aristóteles. Sandoval, por su parte, industriales de Jalisco dicen que respaldan la construcción de la presa del Zapotillo y Carlos Luévanos nos tiene el detalle. Carlos, adelante, buenas tardes. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti y para todo. Le gustaría efectivamente comentarte que el sector empresarial de Jalisco está a favor de que se construya la presa del Zapotillo. Así lo anunció el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales aquí en la entidad, Daniel Curiel Rodríguez. Indicó que con el desarrollo industrial que se genera actualmente en la zona alto de Jalisco principalmente, pues es importante que haya agua y es que indica que sin agua no puede haber industria, no puede haber agricultura y tampoco ganadería. Respecto a la construcción de la cortina de la presa, Luis Luis Rodríguez dijo que si esta asegura que no se registrará una tragedia en la zona, consideró válido que mida los 105 metros que proponen los expertos. Y es que, bueno, lamentó también que este tema durante los últimos años se haya politizado, pero de alguna manera pues respalda que se construya, que se haga esta presa para abastecer del Vita Líquida principalmente a la zona altos de la entidad. Es la postura de los empresarios aquí en Jalisco. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Y finalmente invitan especialistas a debatir sobre temas ambientales y la creación de nueva infraestructura al inaugurar el Congreso Norteamericano del Agua que organiza la Universidad de Guadalajara. Durante la inauguración del Congreso del Agua de Norteamérica en el Centro Universitario de Tonalá, el rector Ricardo Villanueva señaló que temas como la presa El Zapotillo deben debatirse en foros importantes y precisamente el Congreso que aglutina a expertos de Canadá y Estados Unidos es un buen lugar para hacerlo. Yo creo que es un tema que se debe debatir, yo lo que estoy a favor es que eso sí es... Este fin de semana la Universidad de Guadalajara publicó un desplegado en el que solicita se cancele el proyecto de la presa El Zapotillo, pero el rector del centro universitario más sustentable de Jalisco evitó dar su opinión personal e invitó a que sean los expertos que decidan el futuro de ese megaproyecto. Señaló que durante dos días los estudiantes junto con especialistas tratarán temas de innovación, tecnología y responsabilidad en el cuidado, tratamiento y aprovechamiento del agua. Para la formación de los estudiantes del Centro Universitario de Tonalá y de toda la universidad, porque vamos a recibir estos dos días estudiantes de toda la red y de otros lados del país, vienen de diversas universidades del país, pues la verdad es que es una gran oportunidad de intercambio entre estudiantes, pero también entre investigadores y maestros, vamos a tener la presencia de investigadores de la Universidad de Calgary, de Harvard, del MIT, entonces van a ser dos días donde el tema del agua va a ser el centro del debate entre estudiantes, académicos e investigadores. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Anuncian modificaciones operativas en la línea 2 del Tren Ligero. Los detalles luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Bueno, continuamos y recientemente el Inegi dio a conocer la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares, esta encuesta en DUTI 2016, y vamos a hablar de este tema con Gloria Feria, ella es directora de informática y promoción en el Inegi, zona occidente. Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes. Gracias, señor. Pues un placer estar como siempre aquí contigo. Pues muchas gracias, Gloria, por aceptar la invitación. Bueno, platícanos de esta encuesta nacional donde sigue dando a conocer que cada vez los ciudadanos, no solo en México, sino en Jalisco, dependemos más de estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y sobre todo en los teléfonos móviles o teléfonos inteligentes, ¿no? Sí, Toño, fíjate que es una encuesta que empezamos como un módulo. O sea, ¿qué significa un módulo? Que se colgaba de otra encuesta más grande. Pero ha sido tal el éxito y el interés de los usuarios por utilizar esta información que ya es una encuesta propia. Esta edición 2016 ya es la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares. Nosotros la conocimos por Enduti, que es la edición 2016. Es una encuesta muy grande, capta pues casi 117 mil hogares a nivel nacional, captó esta edición, y eso nos permite dar información a nivel nacional por entidad federativa y por primera vez por ciudad, en nuestro caso es Guadalajara. Y pues sí vemos tendencias muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, vemos el incremento de casi seis puntos porcentuales de la encuesta de 2015 a 2016 sobre hogares que tienen ya internet. O sea, 47 de cada 100 hogares en México tienen conexión a internet. Todavía no llegamos ni a la mitad. O sea, hay una asignatura pendiente y lo ideal es que pues pudiéramos contar ya a todos los hogares. El caso de Jalisco es muy promisorio porque Jalisco está arriba de la media nacional con 59.5. Casi ya el 60%. Sí, ya el 60%. O sea, aquí sí vamos más allá de la mitad. Y Guadalajara, pues mucho mejor. La ciudad tenemos casi 67 de cada 100 hogares tienen ya internet, ¿no? A nivel de usuarios, pues siempre el segmento de jóvenes de 18 a 34 años, pues es donde se concentra más el número de usuarios, ¿no? Con 79 de cada 100 usuarios de internet son jóvenes, pues en este segmento. Crece de 2015 a 2016, crece alrededor de tres puntos porcentuales, ¿no? Pero algo interesante, Toño, que me llamó la atención a mí de esta edición 2016, es el incremento de usuarios en adultos mayores. Entonces, fíjate, 60 años y más tenemos ya 17 de cada 100 usuarios son adultos mayores, lo que en 2015 eran 13. Entonces, ya cada vez personas mayores, pues ya ves que su tablet... Es que le van perdiendo el miedo a la utilización de las nuevas tecnologías, ¿no? Claro, ya sí debe de ser. Que es básicamente eso. Exactamente. Entonces, esto es una tendencia que nos revela esta encuesta interesante. Otra cosa es el uso. ¿Qué uso se le da al internet? Que eso es algo muy importante. Es algo muy importante, que aquí pienso que debemos todavía de reflexionar mucho la sociedad en general sobre el uso que le estamos dando a internet. Porque, bueno, lo principal es para comunicarnos, para obtener información, para acceder a contenidos audiovisuales y para entretenimiento. Son los principales. Sin embargo, bajo el uso para educación y para cuestiones didácticas. Que esto es algo que nos debemos de preguntar qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, en este rubro bajó en 2015, estábamos en 56.6 y baja a 51.8. O sea, ya no se está aprovechando el uso de internet para cuestiones didácticas y de capacitación. Igualmente, todavía existe el miedo para cuestiones financieras, ¿sí? Para operaciones electrónicas, sobre todo bancarias. Pues también crecimos muy poco, décimas, de 9.3 de usuarios a 9.9. Entonces, a pesar de las acciones que están llevando a cabo los bancos, ya ves que te dan la anualidad, si usas la banca electrónica y todo, todavía el acceso, no hay confianza en las transacciones. Preferimos todavía la transacción personal, ¿no? Exactamente, presencial. Con los empleados bancarios. El porcentaje, la comparabilidad internacional, el papel de México todavía es una asignatura pendiente, Toño, estamos, pues crecimos un lugar, o sea, estábamos en el doceavo lugar, crecimos casi al décimo onceavo. O sea, todavía no estamos en los primeros lugares, por ejemplo, Japón, que también Japón tiene su problema, si has oído de, ¿cómo le llaman al fenómeno este, el Karoshi o qué? No sé, pero es como la adicción al celular y todo eso, pues Japones tiene ese problema en su sociedad, ¿no? Sí, que dependen ya excesivamente de los teléfonos móviles, ¿no? Exactamente. Y tienen incluso hasta fobias, porque lo dejan olvidado, están mal todo el día, ¿no? Sí, sí, entonces Japón ocupa la lista principal de 93 de cada 100 japoneses tienen, son usuarios de internet y pues México estamos en 59.5 ya de usuarios, ¿no? Entonces, pues sí nos lleva al adelante. Y todavía hay que acortar esa brecha digital que existe entre la población que tiene acceso a internet y la que no tiene acceso. Todavía falta mucho avanzar en ese sentido, ¿no? Sí, pues casi, podría decir que la mitad. Y digamos, Gloria, que también debe ir aparejado todo este incremento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación con algo que yo llamo un proceso de alfabetización digital, ¿no? Así es. Creo que todos debemos aprender a utilizar esas nuevas tecnologías para provecho de uno mismo, de la sociedad o de las familias, ¿no? Y también, ¿sabes qué está influyendo? Que es el otro punto que voy a tocar, Toño, el medio, o sea, está el internet, que es esa gran red de información, pero estamos transitando del uso de la computadora de escritorio que bajó el uso de computadora. Un 4% de hecho, estoy viendo aquí. Exactamente. Así es, de 51.3% en 2015 a 47.0%, o sea, tenemos ya computadoras de escritorio apagadas. Sin embargo, el uso de teléfonos celulares, sobre todo los smartphones, crece, crece 10 puntos porcentuales de cómo estábamos, ¿no? Entonces, esto nos habla de una movilidad laboral, de una movilidad social, como bien tú mencionas, en donde somos ya dependientes, ¿no?, de aplicaciones en dispositivos móviles. Entonces, esto es algo que también la Induti nos revela como una tendencia, ¿no? Algo que me llama la atención también, los usuarios de internet a nivel nacional son en su mayoría mujeres, el 51.5%, mientras que los hombres 48.5%, ¿no? Sí, así es, casi aquí ya vamos muy parejos, ya el acceso a internet entre hombres y mujeres es similar. Pero tal vez esto se deba porque, digo, es entendible porque también hay más mujeres en el país que hombres, ¿no? Claro, y su inclusión en el campo laboral, ¿no? Que también ya la mujer, pues ya es usuaria. También la encuesta nos habla sobre el acceso a televisión, a televisión analógica digital. Aquí también vemos que el incremento a televisión digital, pues creció de 23.8 a 41.9, que es el resultado de medidas como fue el apagón analógico, ¿no? Que si tú revisas los indicadores, Toño, pues que tengan solamente digitales, pon tu 42 de cada 100 hogares. Todavía falta una brecha que tenemos ahí. Tenemos todavía... Pero fíjate que Jalisco ahí está muy bien porque es casi 70% con televisor digital y 76% cuando ya se toca el tema de Guadalajara como ciudad, nada más, ¿no? Sí, 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 siempre Jalisco va a la delantera en este rubro en cuestión de innovación tecnológica. Nosotros que estamos aquí en la sede de la región occidente, vemos que Jalisco es protagonista de innovaciones y cambios en esta materia, ¿no? Al promedio nacional. Entonces, es muy interesante ese tipo de datos. Y, bueno, por último, me permitiría mencionarte sobre el costo, ¿no? Que tiene el Internet. Un usuario me decía, si nosotros no tenemos la comparabilidad internacional en costos, ¿no? Bueno, ocupamos tal lugar en usuarios. Pero, bueno, según la Enduti, por ejemplo, quien paga el, ¿cómo le llaman? El triple play, televisión de paga, telefonía fija, internet, pues sale alrededor de 663 pesos ese paquete promedio por hogar. En otros foros de medios, ahora sí que la audiencia, algunos han comentado que yo pago hasta mil pesos, ¿no? Yo pago, esto es un promedio. Es el promedio, claro. Es el promedio que se paga. Pero, bueno, el más barato de televisión de paga y telefonía fija que, pues, ya casi todo el mundo tiene, pues, con Internet, ¿no? Sí. Y es 273 pesos. Y también depende de la velocidad de Internet, el paquete que uno contrate, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, esa gráfica de en qué lugar estamos en costos, si hay países donde es gratuito, pues, eso no lo capta la encuesta. Pero, bueno, sería muy interesante también ver el que, si el país, sus entidades ofrecieran ya Internet como si fuera ya algo como respirar, ¿no? Como un derecho, ¿no? En algunos países es un derecho ya incluso constitucional, ¿no? El acceso a Internet gratuito. Sí, porque puede ser que influya el aspecto económico para poder que el resto de los hogares, aún en Jalisco, que está arriba, y Guadalajara, pues, todavía podríamos decir que hay 40 de cada 100 hogares que no tienen acceso, ¿no? Así es. Pero, bueno, es una encuesta muy rica, Toño, que yo los invitaría a tu audiencia a que entren a nuestro sitio, que es www.inegi.rg.mx, y ahí vienen taulados por nacionales, por entidad, por ciudad, de un sinfín de variables, ¿eh? Porque yo ahorita te di las tendencias, así que más se destacan. Sí, claro. Y además de todo tipo de encuestas, no da más esta, ahí encuentra información de todo tipo, ¿no? Sí, próximamente vamos a dar a conocer la de ingreso-gasto en los hogares, que ya ves que el módulo pasado fue cuestionada, pero bueno, vamos a dar cuenta de este ejercicio. Este ejercicio, que ya es el de la serie normal, se da en julio, vamos a dar este año resultados de la encuesta sobre la dinámica de las relaciones en hogares, o sea, violencia en los hogares, lo damos en agosto. Entonces, tenemos mucho trabajo. De hecho, hace rato revisaba y vamos a tener 108 operativos de campo este 2017, o sea, 108 operativos estadísticos y geográficos, captando temas de información de interés nacional, ¿no? Para los diversos sectores. Pues muchas gracias, Gloria Feria, directora de informática y promoción en el INEGI Occidente, y ahí está la invitación para que visiten la página del INEGI, información muy interesante, sobre todo las animaciones que hacen para reconocer en forma muy accesible la información, que es difícil, pero luego con los videos que hacen de un minuto, un minuto quince, muy rápido y muy accesible. Sí, porque queremos que la información, Toño, no le llegue solamente a alguno. A quienes saben interpretar la información, ¿no? No, que tenemos cosas para niños, para periodistas, para estudiantes, esto estamos utilizando todos los formatos que la comunicación nos permite, ¿no? Y esa es la riqueza y por lo que estoy contenta de trabajar en el INEGI, porque como profesional de la comunicación me permite manejar una serie de formatos para hacer llegar, y todavía nos falta, ¿eh? Nos falta mucho todavía en formación de usuarios, pero hay varias. Muy bien. Gloria Feria, muchas gracias. Gracias, Toño. Y bueno, vamos a continuar con más información. Hoy se anunciaron algunas modificaciones operativas en la línea 2 del tren ligero. Luis Alberto Fuentes Estúba nos tiene el detalle. Luis Alberto, te escuchamos. Adelante nuevamente. Muchas gracias, Antonio. Nuevamente, muy buenas tardes. Bueno, efectivamente, la tuneladora La Tapatía, que está precisamente realizando los trabajos para el trayecto de donde confiar la línea 3, del sistema del tren eléctrico urbano, pues se encuentra ya en el centro de Guadalajara, se encuentra muy cerca de la línea 2, y por ello, precisamente, en próximos días se va a suspender el servicio en un área muy determinada, informó el señor Rodolfo Guadalajara, desde el director del CITEUR, de el domingo 26 de marzo a las 15 horas y hasta el miércoles 29, se va a brindar un servicio especial bajo el siguiente esquema. Dos convoys de trenes triples brindarán el servicio a través de un circuito por la misma vía entre las estaciones de Tetlán y Belisario Domínguez, todavía es que en esta última, pues hay cambio de vías y pueden, precisamente, hacer el recorrido ida y vuelta. En este espacio, en Belisario Domínguez, usted, si es usuario, necesita trasladarse un poquito más allá por esta línea 2, que llega, precisamente, hasta el Parque Rojo, el Parque Revolución, bueno, lo va a tener que hacer a través de camiones y, para ello, las autoridades van a disponer de 70 camiones de transporte público convencional para trasladar a los usuarios del tren eléctrico. ¿De qué manera va a hacer esto? Bueno, le van a dar un boleto, cada día va a ser de diferente color, para evitar, pues, por ahí, ya sabe usted, algún abusado. Sin embargo, pues, o usted tiene alguna tarjeta, puede presentarla y va a poder abordar estas unidades. Así es que el próximo domingo, 26 de marzo, a las 15 horas y hasta el próximo miércoles 29, se suspende este servicio, y me refiero, precisamente, en la estación de San Juan de Dios, del tren ligero de la línea 2, pero el servicio se va a brindar de Tetlán, a Belisario Domínguez, ida y vuelta, y de otros espacios, por ejemplo, estamos hablando de Juárez a Plaza Universidad, también va a haber trenes si usted nada más recorre esa distancia. Pero la última estación, si usted viene del oriente hacia el centro de Guadalajara, va a ser Belisario Domínguez, ahí va a necesitar transbordar precisamente uno de los 70 camiones que disponga el CITEUR para que lo lleve ya sea usted a los espacios de San Juan de Dios, o a Plaza Juárez, o precisamente al Parque Revolución. Así es que el próximo domingo, tome usted esto en consideración. Y porque el servicio para los pasajeros, debido a estas modificaciones que se van a hacer en la línea 2, por el paso de la tuneladora, pues va a incrementar en 25 minutos el tiempo de traslado. Muy bien, Luis Alberto, pues muchas gracias por esta información. Y piden, en otro tema, piden organizaciones civiles reforzar el protocolo ALBA de búsqueda de mujeres desaparecidas. De esto hablaremos luego de la pausa. Noticias al momento. Y piden fortalecer en Jalisco el protocolo ALBA y las acciones de búsqueda de mujeres desaparecidas. Organizaciones civiles pidieron al Gobierno del Estado que cumpla las 12 recomendaciones que hizo la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres ante la falta de resultados de la alerta de género que se emitió en ocho municipios. El informe de Conavim da a conocer que de enero del 2012 al 31 de mayo de 2016 se contabilizan 4.692 mujeres desaparecidas, de las cuales el 89.5% fueron localizadas vivas por la Fiscalía General, 75 muertas y 422 de las que se desconoce su paradero, por lo que se pide adoptar las medidas necesarias para que se investigue y concluyan los casos, además de la creación de una unidad de análisis y contexto para la investigación de feminicidios. Es el tercer Estado que se le está pidiendo esta medida de una unidad de análisis y contexto porque en contextos criminales donde la violencia contra las mujeres no sólo se está suscribiendo en el ámbito familiar sino en la delincuencia común y organizada, es importante que las investigaciones no partan como hechos aislados, sino que partan de un contexto de riesgo, de violencia criminal que está poniendo la integridad y la vida de las mujeres. La coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada Mendoza, señaló que además se le solicita al gobierno de Jalisco fortalecer el protocolo ALBA y la búsqueda inmediata de mujeres dentro de las primeras horas. En relación al cumplimiento de la norma oficial mexicana 046, piden a la Secretaría de Salud cumpla con dicha norma y otorgue el aborto legal en el caso de violación sexual a mujeres y niñas. El informe nos revela que el periodo del 2011 a octubre del 2010 se tuvieron 1.883 averiguaciones previas y carpetas de investigación en el delito de violación a víctimas mujeres mayores, mayores de edad. De igual manera, en el mismo periodo se tienen 4.898 averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de abuso sexual infantil. Otra de las medidas que piden reforzar es la capacitación en materia de órdenes de protección a las y los servidores públicos encargados de su emisión e implementación en todos los órdenes de gobierno, principalmente en los municipios. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y premian en el Congreso de Jalisco a diversos artesanos por la belleza de su obra. La 61ª legislatura reconoció a 14 artesanos por una labor en la transformación de objetos en belleza. Adriana Bautista, de origen guirránica, fue distinguida por los diputados. Su arte, plasmado en Shakira, transmite la cultura huichola que es apreciada en países como Estados Unidos, Japón y Australia. Yo creo que este es el tipo de oportunidades que queremos que se nos reconozca como artesanos o como artistas. Porque, como lo decían hace rato, nosotros representamos a final de cuentas a nuestros estados, a nuestro país con nuestro trabajo. Yo creo que hacemos una labor muy bonita los que nos dedicamos al arte, porque no solamente estamos aquí, sino a nivel mundial estamos representando al Estado de Jalisco. Estamos como comunidad, como guirránica, el que somos, en el caso mío, que soy guirránica, pero también representamos a Jalisco y también representamos a nivel nacional, lo que somos nosotros a través de nuestro trabajo. Jesús Hernández, Juan Antonio Mateos, María del Refugio Navarro, Pablo Pajalito y su padre Nicasio y Paco Padilla también fueron reconocidos por la legislatura jalisciense, así como Graciela Panduro, Jerónimo Ramos, Elías Regín y Adrián Rodríguez. A esta lista se sumó Vitrales y Emplomados Ortiz y Jesús Guerrero Santos, quien agradeció la distinción. La artesanía guarda un hermosísimo secreto, guarda nuestra identidad, identidad que necesitamos en este momento cuidarlo mucho. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. En otros temas, el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, anunció que antes de rendir su segundo informe de actividades, se someterá al proceso de ratificación de mandato. Aseguró que lo hará por iniciativa propia y señaló que se separaría de su cargo si los tapatíos solicitan su renuncia. El ejercicio de ratificación se va a hacer, se va a hacer antes del informe de gobierno y se va a hacer por iniciativa de nosotros, no por iniciativa de nadie. Si alguien quiere hacer lo otro de la revocación, pues el Sotarut. La confianza que da el trabajo y además el planteamiento que yo he hecho es muy sencillo. Si no puedo con la responsabilidad del presidente municipal, pues mucho menos voy a poder con otra. Entonces es un asunto de vergüenza básico. En respuesta, los regidores en Guadalajara señalan que este proceso de ratificación de mandato tiene trasfondo electoral. El regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, Salvador de la Cruz, aseguró que la ratificación de mandato en Guadalajara se utiliza como un proceso electoral anticipado para difundir los logros del alcalde, Enrique Alfaro, a través del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Es un tema que hemos ido dejando para ver hasta dónde iba a actuar este consejo. Y si al final, qué lamentable sería que fuera creado simple y sencillamente para que validara el hecho de que creemos que ahorita no es el momento ni el tiempo de acuerdo a los recursos porque se va a gastar dinero. Y si tiene que ver nada más para efectos de que ellos digan, nos salieron bien las cosas, pero luego irnos a campaña. Además, dijo, presentará una iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen que tiene por objeto la presentación de un informe de actividades por parte del Consejo Municipal de Participación Ciudadana ante las comisiones edilicias de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, así como la de desarrollo social, humano y participación ciudadana. Dijo que este órgano garante de la participación ciudadana no involucra a la población en temas que tienen impacto social. Que nos digan el sentir de los ciudadanos, pues finalmente para eso es este consejo. El tema, dos temas importantes, el tema del parque del Deán, pues finalmente este consejo es el que debe de estar vinculándose con los ciudadanos y vemos que prácticamente los dejaron solos, ni siquiera se sintió en su sentir a ver cuáles eran las implicaciones o no implicaciones de ese tema. El tema de Icon y otro tema social en el norte de la ciudad que tampoco vemos que este órgano tenga la sensibilidad de acudir con los vecinos. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y también en Guadalajara se aprobó la instalación de comerciantes por el periodo vacacional de Semana Santa. Se aprobó en sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Guadalajara la instalación de 120 puestos para la Feria de la Pitaya y Huamúchiles en la explanada de las Nueve Esquinas del 17 de marzo al 30 de junio, además de la venta de empanadas, sirios, palmas y artículos religiosos en 258 espacios en los templos del Centro Histórico como el Aranzazú y el Santuario durante la Semana Santa. Se da inicio a la Feria de la Pitaya y los Huamúchiles. Esto es un evento tradicional que lleva ya algunas décadas llevándose a cabo en las Nueve Esquinas de aquí de Guadalajara. Ellos llegaron con la mesa dictaminadora por ser el denominativo de feria, no ser solamente permisos para comerciantes. Si fuera solamente el tema de la expedición de permisos a comerciantes, pues sería solamente materia de la comisión dictaminadora, como en este caso particular lo que se está haciendo solicitar que se dé el denominativo de una feria de la Pitaya. El regidor del Ayuntamiento Tapatío, Juan Carlos Márquez, informó que también se aprobó la iniciativa con carácter de dictamen, en la que el municipio emitió su voto a favor de las reformas constitucionales para la conformación del sistema estatal anticorrupción. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Todo está listo para la instalación de la Feria de las Flores en el Paseo Chapultepec. La octava edición de la Feria de las Flores y Agroindustrias Primavera 2017 se realizará en Paseo Chapultepec del 31 de marzo al 2 de abril, anunció el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Padilla Gutiérrez. Buscamos fomentar el consumo de lo que Jalisco produce, que Jalisco lo consuma. Este concepto que iniciamos con la Feria de las Flores, posteriormente lo llevamos al otro segmento de producción de alimentos, que está resultando un éxito importante porque le ayudamos a resolver problemas cotidianos a la gente. Y la cuestión de las flores es una actividad que está ligada un tanto imperceptible, pero a la vida diaria. Todos los días, en todos los rincones del Estado, de algún modo, se utilizan flores y plantas ornamentales para diferentes actividades. Jalisco es el sexto lugar nacional en la producción florícola a nivel nacional. Por debajo del Estado de México, Puebla, Morelos, Ciudad de México y Sinaloa. Hay 64 empresas legalmente constituidas en ese sector en la entidad, y algunas incluso exportan sus productos a Japón y Estados Unidos. Pero los tapatíos no nos quedamos atrás cuando se trata de obsequiar flores. Flor, somos el segundo mercado más importante en el consumo de flores, con alrededor de 950 millones de pesos solo en la zona metropolitana. Y en esta octava edición, para continuar promocionando su producción y su consumo, participan productores de flores y de viveros, agroindustrias y productores de artesanías. A través del Instituto de Artesanías Jaliciense, participan 30 expositores de productos de diferente tipo. Se realizará la exposición de sabores mágicos en Jalisco, con la participación de la Secretaría de Turismo. Se desarrolla de nuevo una competencia entre municipios con diferentes ornamentos de tipo floral y plantas ornamentales. Será la parte final del certamen de la flor más bella de Jalisco, que engalana este evento y que además aporta la presencia de la mujer. Perú será el país invitado a la Feria de las Flores y a nivel nacional, aguas calientes. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. El arte urbano llegará a los muros más representativos de Tlajomulcó de Zúñiga. El mural urbano más grande del mundo estará en Tlajomulco, municipio que lanzó su política denominada Traza, con el objetivo de crear, promover y preservar el arte urbano, señaló el alcalde Alberto Uribe. Política pública de arte urbano de Tlajomulco, cuyo objetivo es hacer la mayor galería del país. En este momento, solamente arriba de nosotros está el Distrito Federal y Tijuana, y estaremos en muy poco tiempo siendo la galería más importante de este país. Actualmente hay 115 murales en este municipio. Además de que el mayor del mundo se planea, esté en la colonia Chulavista, con 28 mil metros cuadrados. Traza contempla laboratorios de arte urbano, murales monumentales, concursos, talleres artesanales, murales comunitarios y fortalecer la identidad con la propuesta de adoptar un muro. Tlajomulco quiere internacionalizar sus muros y en octubre recibirá 120 artistas urbanos de diferentes países. Tlajomulco ha implementado a la fecha 56 talleres de arte urbano, con la participación de 1.552 jóvenes. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Refuerzan autoridades de salud con unidades móviles su programa de nutrición en escuelas. Los detalles al volver de la pausa. Noticias al momento Noticias al momento Autoridades del sector salud entregaron unidades móviles para fomentar sana nutrición. La Secretaría de Salud Jalisco reforzó su programa de alimentación correcta y actividad física en los niños y niñas del Estado, mediante la puesta en marcha de cinco nuevas unidades móviles en igual número de regiones sanitarias. El director general de Salud Pública, Jorge Manuel Sánchez González, dijo que ya son 11 las unidades itinerantes que servirán para mejorar la salud de los niños jaliscienses. Estas unidades se entregan para fortalecer e intensificar las acciones de estilos de vida saludable, de activación, de mejor nutrición en cada una de las escuelas de todas las jurisdicciones. Las que se entregan el día de hoy se suman a seis que ya se habían entregado. Se están entregando hoy cuatro unidades tipo cangú que van a diferentes jurisdicciones. El galeno señaló que las actividades que se implementan como parte de las unidades móviles se basan en la teoría del comportamiento planeado que busca promover los estilos de vida saludables. Las escuelas todos los días con diferentes grupos para que a través de actividades lúdicas incentivar y enseñar el buen comer, el tomar, la importancia de tomar agua y de activarse. Así como pasar a hacer una revisión y conocer el estado nutricio, la cantidad de grasa, la cantidad de alimentos que están ingiriendo. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y alertan especialistas sobre los riesgos de enfermedades gastrointestinales en niños durante esta temporada de calor. Más de 55 mil casos de enfermedades diarreicas agudas se presentaron el año pasado y 27 pequeños murieron a causa de complicaciones por diarrea y una tensión inadecuada. David Paz Cabrales Valderas, médico adscrito al Departamento de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud Jalisco informó que para prevenir enfermedades diarreicas, golpe de calor e insolación durante esta temporada de calor, inició el plan de verano de la dependencia. Un plan a nivel nacional que Jalisco lo está retomando en todas sus unidades del sector salud. Este plan comprende primeramente la atención médica a toda aquella población que presente algún cuadro diarreico, insolación, golpe de calor, sobre todo en menores de 5 años y en poblaciones de 60 años y más. Es importante reconocer que no nada más es el clima el que está afectando, sino también puede ser la higiene de la persona. Para eso se trabaja conjuntamente con áreas como COFEPRIS. Ellos traen un programa que denominan 6 pasos de la salud por la promoción, donde hablan del manejo de agua, manejo de excretas, el uso correcto de los alimentos. El médico llamó a los padres de familia a extremar la higiene en la preparación de los alimentos que consumen y en la medida de lo posible evitar comer en la calle. Recomendó hidratarse constantemente con agua natural y no exponer los alimentos al calor para evitar su descomposición. Agua preferentemente natural y en caso de algún padecimiento diarreico, infecciones, el vidrio suelo pudiera funcionar como tal. No se recomiendan bebidas oscuras, refrescos o gaseosas, dado que tienen mucha azúcar, eso puede generarte mayor diarrea, que si van a salir, que se cubran bien del sol, utilicen alguna crema con algún factor de protección, usar sombrero o sombrilla, evitar hacer ejercicio entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, que es donde pega más duro el sol. Del 21 de marzo al 21 de septiembre se realizará el plan de verano 2017, que tiene como fin capacitar al personal de salud y sensibilizar a la población para prevenir enfermedades gastrointestinales. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. La Liga Córdica de Fútbol, reconocida por ser incluyente al contar con el Torneo Córdica 21 para equipos integrados por jugadores con síndrome de Down, ofrece una conferencia magistral en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down. En esta participaron competidores y padres de familia. El director general de la Liga, José Rubén Ruiz, explicó que la principal meta tanto de la Liga como de las herramientas de apoyo extradeportivas es generar mejores personas. Es que nuestros niños y nuestras familias sean felices. El día al día buscar que se desarrollen en una actividad que les gusta y de acuerdo a ese desarrollo, nosotros tener en esta comunidad de niños con síndrome de Down un ambiente de calidad, un ambiente de preparación y sobre todo un ambiente de salud. Y ahora la información deportiva. Deportes. El hecho de que jueguen cualquier deporte a nivel competitivo profesional es muy exigente para el cuerpo. Entonces, si no se tiene el equipo multidisciplinario alrededor para poderlo hacer, sí hay medios donde, hay deportes donde pueden tener acceso algunos profesionales como nosotros que nos dedicamos a esto, pero si no tienen a alguien que los lleve de la mano y que los acompañe durante toda su lesión, y es muy costoso. Ella es Yalile Galindo, es fisiatra y describió en lo que termina muchas veces el esfuerzo de cualquier deportista de alto rendimiento. Su labor con los atletas es fundamental, ya que muchos de ellos no pueden darse el lujo de parar, pues sus vidas profesionales son cortas. Yalile Galindo aseguró que las lesiones en los atletas que viven del deporte no les permite además el tiempo de recuperación que les piden los médicos, por lo que deben acelerar procesos al menos de alivio del dolor, que les permitan competir y afrontar sus compromisos. Con los atletas de alto rendimiento, pues bueno, vamos a enfrentarnos con un reto grande, como es tener una actividad muy intensa en cuanto a sus entrenamientos, y lidiar con las lesiones de ese tipo, que son mucho de repetición, y que son el pan de cada día para ellos. Entonces habrá que lidiar con el poco tiempo para trabajar, con la lesión que requiere muchas veces descanso, y entonces tenemos que hacerlo bien rápido y sin parar. Ixtlahuacán de los Membrillos será la sede de la segunda carrera del serial de cuatro totales de Ford Elements Race, el domingo 9 de abril, en la presa de la localidad. 50% de las ganancias por inscripciones de esta carrera serán destinadas a la compra de un aparato de ultrasonido para el DIF del municipio. El circuito alrededor del vaso tendrá diversos obstáculos de diferentes niveles de dificultad en los ocho kilómetros como trepar cuerdas, brincar vallas y andar pecho tierra. Así lo comentó el director del evento, Rodolfo Macías. No van a nadar, qué bueno que lo preguntas, ha sido una pregunta muy recurrente. Trazamos un circuito que el contacto del agua sea a la mitad más o menos para evitar riesgos. Hay personas que sí quisieron nadar y hay un segmento en donde pueden hacerlo, sin embargo la carrera no está trazada como un triatlón, por ejemplo. Este nada más es la interacción con el agua, pero no van a nadar. Para mayores informes e inscripciones, ingresar a thefordelementsrace.com Bueno, concluimos en este miércoles. Muchas gracias, muy buenas tardes. Noticias al momento.